y puede ser que la mujer no se sienta feliz en la relación que está no lo que pasó es que a mí me ha pasado en verdad o sea me ha pasado no es uno ni dos ni tres ni cuatro no porque la mamá me vota una sola vez en verdad tigre por favor quieran ser mucho tengan amor propio de gente están dando a través de mujeres que no lo quieren mi amor si tú no me tienes 100 pesos no se lo eche de líquido ahí va te comprate algo y una tostada y comete para la familia música la gente que la familia musical que es lo que es lo que es mi gente del show de la familia musical de la familia tv suscríbete activa la campanita dale me gusta comenta es importante que le den me gustas y que comente para que así seas parte de nuestra comunidad en youtube pero más importante que le den me gusta para que el algoritmo vea que tú está activo con nosotros y te siga recomendando los contenidos estamos aquí en en esta en esta ocasión con estas dos chicas y el compañero rídez y slayer y aquí hicimos un contenido el otro día el cual dio mucho de qué hablar porque las mujeres estaban refiriendo a cómo ellas catalogan un hombre chopo de mucho de qué hablar porque muchos tigres se identificaron y empezaron a tirarle y a decirle su par de cositas no sé pero así ya ven los hombres chopo pero ahora vamos a aprender otro tipo de cosas con ella ahora vamos a aprender que lo vamos a aprender porque aquí estamos con la fábrica ya ustedes la conocen la surge y también estamos con rídez y slayer guerrero de la silla o vikingo clan que lo vamos a aprender con ustedes su edad intro mamá no a darle hablar unos unos cuantos consejitos conseguir coque consejo claro mejor porque vi par de tigre ahí perdón consejitos consejitos claro porque familia dice que los tips son otra cosa y vimos pila de tigre ahí mi amor que porque si usted se esquilla por lo que uno dice porque usted se identifica se identifica con lo que uno dice pero mi amor si usted es chopo no se puede ofender porque usted lo que tiene es que bajarle dos y chopo diría mamá cuente muere y cuántos tigres le tiraron después de de ese podcast que hicimos saquete tigres no mi amor a mí me estaban acabando a no a mí me dijeron que yo lo que es una papi pica polla pero yo en ningún momento he dicho que yo soy pop y que uno siga honguito quien es honguito o sea ustedes le dijeron ustedes dijeron que ustedes son así porque ustedes siguen honguito bueno mi amor yo te voy a decir la verdad yo nunca he seguido a honguito me gusta la música de pero no lo sigo a mí me gustaba la música entonces a esos tipos que la criticaron a ustedes por lo que ustedes dijeron yo quiero ahora que ustedes le den el primer tips para llegarles para llegarles a chicas como ustedes pero espérate pero familia y cuál fue el espagueti que usted comió el hombre está fino lo que pasa señores que estoy trabajando en televisión ustedes saben y estoy tratando de hablar más con más con las eses porque ustedes saben que televisión la vaina es fina estamos fluyendo estamos tú me entiendes en el personaje que primera vuelta cuando tú ven a ver una mujer empieza a meterle ese para que ella crea que tú eres fino es el primer primer es el primer tip del hombre el tic háblele como usted sabe de que habla fino mi amor y la falta ortográfica vi pila tíguera acabando no hay compiló efecto ortográfica esto nos cuenta me amó esto 8 que ustedes nos dieron cuenta falta otro gráfica primero aprendan a escribir para estar dando lo que era y no lo con no lo tomen personal por favor no claro que tenemos camón ahorita no más camón es fácil pero el contenido es dando tips o acabando los tigres que es lo que son tips que aprendan a escribir es un tis un tis un tis familia ella dio una tiza fue es una tiza oye pero pero qué opinan ustedes de estos tigres que desde que ven una mujer una no de que está quedó las mujeres que yo ven en instagram empiezan a tirar el mensaje y cuando y cuando tú no le responde te dejan de seguir no me lo haga mejor que a mí me insulta que me mintan la madre ustedes saben hoy ya me dicen de todo como para que yo coja la presión y yo le responda para después decirme te amo y que tú eres el amor de mi vida y que yo soy tu esposa pero 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 ya ese es un mario tuyo mínimo como que mario me como para que yo le responda para que yo creo que lo que tú dices para después decirme no porque tú me cae bien que te quiero yo te amo culpa a mí que te amo y te puedo enseñar pruebas que si me dicen te amo y de todo dame donde te dicen te amo busca el primero le dicen te amo no nos enseñaron o no pero a nosotros y a nosotros sí ay dios mire le dicen te amo y como que hay tigres tan desesperado entonces creo que otros que otros tips otro tips es mi amor a nosotros la mujer no nos gusta ver los tigres tan desesperado que ellos como te explico se le mete un desesperamiento arriba como que nunca han tenido mujeres y eso es lo que hace que nos aleja una pregunta entonces dime lo que te mata cuando un hombre está enamorando que lo que te funde que tú dices no yo le hago coro porque le hago coro que me ignore dale tú suave que sea reservado y que te que ande con su carota en la calle que no me mire que no me mire que ande con su carota en la calle que mire a toda la mujer es mal a punto lo que quiere un robot no porque él quiere y me mira a mí es un determinado que usted quiere no me mire mi amor no me mire yo no encuentro es por eso que nadie te lo dice está buscando uno específico está saliendo entonces por qué por qué que no te mire porque nosotras a la mayoría voy a hablar por mí porque ahorita la mujer no yo no soy así o que iba a hablar por mí mi amor porque ahorita se ofenden a mí no me gusta los días se tiran que se te tiran ok para un tigre enamorarte obviamente se te tiene que tirar yo te iba a preguntarte entonces tú eres la que te le tiran porque no me dejan fluir suje no encontraste ningún te amo suelta y teléfono ya tiene media hora buscando y te amo y no lo encontró la foto que ella está buscando la foto que tiene el comentario que ella sabe que la foto cuando estaba a ver que está la foto donde está la foto del tipo que a ti nadie te escribió te amo es mío no tiene un te amo no te amo cuando estaba buscando un o sea un chat específico pero ya espiral de te amo hay lo que pasa yo le estaba buscando a uno donde está no te amo porque tú tienes tú tienes media hora buscando te amo pero nadie te ama ya aceptan ya voy a hablar lo que yo no yo no me refiero diga que no me enamoren porque obviamente sí pero yo me refiero a estos tigres que están en un coro de mujeres y ellos se lo quieren dar el coro entero de mujeres mis amores no esto no va que ve óyeme en un coro hay 10 mujeres ya se la quieren dar toda la 10 la 10 pero al final las malas son las 10 que se dan hay tigres comprende hombre el hombre no anda en esa el hombre tú has oído el dicho que que vaina para uno respeta un aún pero el tigre de ahora está con novia se le tira es que es que malas son ustedes pero que si tú si el coro llegó un tipo hay cuatro o cinco mujeres enamoró la primera se la dio terminaron se dejaron yo misma espérate viene la segunda se la da viene la tercera se la da y viene la cuarta y también se la da entonces es el malo él o quiénes son los malos bueno yo yo ahí no sé pero yo yo estoy hablando por mí mi amor está bien pero tú te defiendes tú pero yo estaba y en esos coros que si un tigre hace eso un coro yo no lo miro ahora y que tú me dices entonces estamos que tú me dices de estas mujeres que llega una de las de la del coro trae su jevo terminan y viene otra de la del coro y la que le tira que lo que papi y empieza a contarle esto la vaina no se hay por eso son ellos acá tú como que está hablando como que te pasa o eso tú tú lo estás cogiendo muy personal a mí me ha pasado esto en esta vida pues yo soy un tigre por nadie por nadie estoy hablando ok ok vamos a hablar de esto ahora y que espérate y que y que tú me dice desde de estos hombres que se consiguen una mujer tendo novia novio pero eso teniendo novio y deja de que la carajita deja el novio por ti que tú que tú pides de esta mujer que te va a ser como fue ejemplo tú conoces una carajita verdad y tiene novio ok una chica una chica para hacerlo más fino y tiene novio una verdad y deja el novio por ti que tú que tú esperas de esa de esta relación no que va a ser lo mismo por otro lado su vez es una loquita bien de una respuesta por eso no nada porque ahora hay mujeres que no le esté gustando el tipo puede ser que la mujer no se sienta feliz y te vea como un mejor partido y se vaya contigo entonces viene otro mejor que tú que lo vea mejor partido y te dejan a ti por el otro no porque si tú no estás poniendo huevos no te pueden cuando los tígeres están poniendo huevos cuando los tígeres están aburridos cuando ya aburren hay mujeres hay mujeres que se aburren de los tígeres y por eso se van con otro mayormente eso no déjese de eso me lo debe ser eso está bien de excusa pero además de mira mayormente las mujeres cuando se buscan otro tigre tienen un novio porque el tigre la tiene alta con la celadera con la pero esta caña o esta caña y no te ayuden nada claro que eso no tiene que ver un ejemplo también que se atacan y si te trata bien y te se sentí feliz fuera de los material mi amor y con que yo tú puedes trabajar yo trabajo mi amor y entonces yo le voy entonces yo trabajo yo quiero una financiera déjeme aclarar esto déjeme aclarar eso tú quieres tener novia de boca y sin resolverle nada porque obviamente el hombre el hombre no va a tener un maldito inútil al lado mío que en vez de resolver me ayudan de lo que haga es que pero el hombre es que mientras sea novio el hombre no tiene compromiso con la mujer entonces ella sí le puede dar el hombre de edad si quiere entonces así le puede dar el culo siendo novio sin ser mario y mujer y ustedes no le pueden dar cuarto pero mal a ustedes que se lo dan entonces es lo mismito papá cuento hoy vendiéndose lo que tú estás no vendiéndose lo pero como su pareja tiene que dar pareja como su esposo su esposa pero no como novio no es que yo te voy a decir págame la renta sí yo como hombre tiene un por ejemplo que ayuda yo como hombre a una mujer le doy lo que sea así ella se lo va ganando a través pero al principio te acabé de conocer y que que toma 10 mil pesos pero que yo no digo eso ya después de un tiempo que tú estás viendo que la mujer se merece que tú tu sueldo que tú te lo ganas suda o mata o se mereca ese sube eso 10 mil esos 15 esos 20 mil pesos o que tú le compres su pasola se entiende o que tú le compres su teléfono eso eso se brega eso se corre pero tienen que ganarse lo manito mío eso no es así y no se lealtaba una mujer que ande de aquí por allí no es como ustedes piensan que eso se gana y quedándose no eso no eso no un negocio eso es algo del humano a punta de la mujer han convertido en un negocio en un cajero en un cajero automático que tiene ganando ustedes se fueron por este lado mis amores yo quiero saber porque no entiendo de qué trata este vídeo familia yo quiero saber que no porque no entiendo nada de lo que están hablando aguanta la niña responde la pregunta de que está dando tips para se convirtió un debate ok cuál es el próximo tips entonces también porque bastante estamos hablando por hoy que por lo mando a callar y ahora mismo pero estamos hablando yo te estoy diciendo ahora un tips para que ustedes el hombre le fluya con el dinero de gente en esa vaina de pensando que ustedes que todos son un proyecto de negocio para los hombres a mis mujeres no lamentan en este lío que ya no están oye vamos vamos ahora sugeno porque eso todavía no está de casa tú fabi a qué tiempo tú le que tiempo tú le da un hombre para tú ya mudarte con él o vivir con él después de después que empezaron a ser novios depende en verdad desde la madurez del hombre como hasta el otro día y como y la capacidad de la capacidad que tenga el hombre tú sabes porque para uno que hay que estar bien monetariamente mi amor es que las cosas se van construyendo a veces hay personas que se casan pobres y van creciendo no digo que no no es por el dinero sino que hay esto es un gasto muy grande si el hombre si el hombre tiene la mentalidad si el hombre tiene la mentalidad de progresar y tiene meta y si se conmira pero lo que pasa mira lo que pasa la mujer siempre se quiere casar vela pero cuando el hombre cuando el hombre habla del casamiento mira verdad cuando la mujer habla del casamiento que lo primero que dice sí que era un hombre para casarme tú sabes casarme ella lo ven fácil pero cuando tú le hablas tú le hablas un hombre a un hombre de la cazadera hay muchacho espérate porque ella se sabe que hay de un lado se va se va a hacer más sacrificio que del otro lado y una realidad no 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 en todas porque hay mujeres que fluyen hay mujeres que son bacanas que bregan que te que te entienden pero hay otra hay otra que quieren que tú le compre lo trate y que la mude y ella está ahí y tú como un huevón trabajando y ella entonces por eso muchos tigres le huyen a la cazadera porque no se sienten preparados para ese sistema de mantener otra otro mortal humano pero eso es pero espérate eso depende con mujer mujer porque tú tampoco te vas a casar con cualquiera yo dije ahora mismo que depende porque hay mujeres que no mira hay mujeres que trabajan hay mujeres que hacen su diligencia hay mujeres que no le cogen armario para el salón que se costean todo me entiende hay otras mujeres que pero que tienen su vaina pero también esperan algo que tienen esa ya esa costumbre pero hay muchas cosas diferentes por eso mucha gente comentó en el podcast hay mucha gente se me acercó y muchas mujeres que quieren quieren unirse el debate porque hay mujeres que tienen una mentalidad diferente a la tuya y a la tuya porque hay mujeres hay mujeres que mantienen marido hay otras que no le cogen no le cogen para el salón hay marido que eso es una temática de amigas yo tú estás loco yo no soy lo mío tú entiendes hay hay tipos de mujeres diferentes cuando ven por ejemplo la mentalidad de ustedes dicen vos pero que yo no soy así déjame hablar mí ahora ven me entiendes pero cada cabeza es un mundo y cada quien tenemos un besamiento distinto ok obvio que no todas van a pensar igual que nosotras hablan ahora bien hablando de del tema del casamiento verdad que sí ajá para tu casa tiene que sentarte a hablar con tu pareja hay muchas parejas que toman la decisión de que la mujer se dedica a la casa y de que el hombre trabaje ya sea por aquella razón o porque tienen hijos o porque el hombre tiene trabajo autosuficiente para sustentar todos los de la casa verdad que sí eso funcionaría si hay un hijo de por medio no pero que hay muchas veces o si hay una enfermedad de botús a veces que el hombre dice a la mujer que no que no traje porque pila de hombre machista que no quieren que la mujer trabaje también sí pero la mujer no debería coger ese gancho porque tú sabes que ella en el futuro viene el hombre y cree que la mujer es un objeto y que porque la mantiene la puede tratar como él quiera le da su galleta y de todo la mujer no puede hablar con nadie no no eso yo yo como si yo fuera la mujer y no cogiera ese gancho y que yo no te dije que tú me mantiene el punto de tiempo ya no funciona así en este tiempo ya no trabajan y que hay mujeres que son masoquistas en verdad que el hombre dice a no no trabaje ya no trabaja en verdad y es porque quizás no tengan amor el propio no traje mujeres que son masoquistas que le gusta que le den su golpe que uno pico no puede hacer imagínate a ella que se lo está la dejamos en su casa yo voy a coger que hay preso y mire tú sabes que hay muchas mujeres así lo que le dan su fetal yo 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 para tener una mujer un tati hay mejor mejor no compramos una muñeca de esa que están vendiendo ahora sí para una muñeca diga que no friegue que no que no lave que no quiere hacer y que hay que hasta para a la 12 diga compra comida yo no quiero cocinar y es bueno mi amor que paran peguen la cama en la cama en un teléfono entonces hablando con todos los tigres del mundo tuvo el tolo con la calle matándote para que ellas tengan en la casa hablando con todos los tigres que aparezcan tú el que le tiró un día y mira fulano me tiró mira fulano me está enamorando mi hermano te dice que este fulano te está enamorando porque quizá no te gusta si te gustara tú ni siquiera dijera porque tú pones yo siento como que muy profundo para allá lo que se puede identificar cualquiera de las mujeres que hayan tenido algo conmigo porque yo no he tenido ni una ni dos yo tenía dos o tres chamaquitas por ahí yo no llego yo no paso de sin oye que pase que a mí nadie me quiere pero no porque yo hablo yo hablo ustedes ustedes de una verdad desde del asunto pero es como te digo cada personalidad cada gente tiene su personalidad y así tú entiendes por ejemplo hay tigres que son tigres intensos hay otros que son que son más tranquilos a no darle para allá tú me entiendes hay otros tigres que son de ubicado no hay en verdad hay hombres son enfermos mentales que son maniáticos psicópatas chicas cuídense con centra tanto va a decir ella es víctima por esto de hombres tóxicos en mi casa y se me aparece este me aparece en mi casa y atención en mi casa así y yo no sé qué a ustedes hay tigres que le han llorado con lágrimas y de todo con lágrimas claro no me gusta hablar de eso a mí no me gusta hablar de eso pero yo no estoy mencionando un hombre pero si en verdad sí me han verdad o sea después que me pagan los cuernos me dieron a llorar a mí yo no sé yo no lo entiendo todos los hombres en verdad o sea ustedes pegan su cuernaza y después vienen a estar llorándole a uno perdóname no lo vuelvo a decir eso fue por 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 porque eso fue por el borrachero y etcétera nada de eso si usted quiere una gente usted no le pega cuando usted puede estar drogado o borracho lo que sea de su gusto para ahorita claro mamá cuente no mi amor te te pegan tus cuernones tu cuernones a mí no me han pegado cuernos y llorando y ahora bien claro 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 que yo llore porque no le porque ella me ya desapareció y después no me quieran hablar yo me pongo ese sentido yo me muerte como te explico pero no las mujeres somos dramática mi amor que no cojan peina y llorando pero no 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 te ha pasado que eso de que de ellos llorar y no diga yo ahí por mi huevo no en verdad no no hay dios mío pero esta gente está como loca ya lo pensaron más huevo no huevo ya no dije huevo yo le pone el pi y de la señá pi no rídeis porque vamos a ver de esto a quien lo han votado aquí a quien lo han votado aquí para mí a mí no me han votado 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 una sola vez pero fue a mí en verdad no me han votado pero fue como manipulación en realidad yo soy que manipulo cuando o sea tú hiciste que te votaron si yo yo manipulo a que me voto no te conviene si cuando yo ya no yo siento que ya no está acorde a mi corazón a que mi corazón se sienta cómodo se sienta feliz se sienta como seguro con lealtad por entre el medio yo hago que la gente se aleje a veces me alejo yo mismo directamente cuando quiero que esa gente queden locas que queden así que queden fundida de cerebro hablando con los palos luces pero a veces yo provoco porque cuando no quiero hacer daño hago que tú te sientas de que que tú coronate que tú eres de que la cantería bien ok mi amor excusa que te interrumpa pero ahora bien esta gente que te votan para después está con la rogadera cuente es un bobo ahí porque si te votaron ya a mí sí me votan loco imagínate porque no quiere me quieren no lo que pasó es que a mí me ha pasado en verdad o sea me ha pasado no es una ni dos ni tres ni cuatro no porque la mamá me votó una sola vez en verdad pues fue para ti lo que yo diciendo no 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 de verdad en verdad en verdad en verdad en verdad o sea me han votado o sea no es que me han votado sino que toman una decisión para después arrepentirse toma una decisión para después de una decisión que no la piensan bien y estoy nerviosa por impulso pero no digo porque no lo digo porque tú pongas huevo y vayan así no porque tomo algunas veces mis 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 me alejo de la persona porque me siento incómoda a veces porque tú no se lo dice mejor porque no porque tienen que estar no que la comunicación o que lo principal tú sabes obviamente pero tienen que saber de qué o sea que tú haces que tú no haces que le pueda molestar una persona o lo que sea en verdad aceptando los tips en banda ustedes guardan secreto de así de la gente yo sí es que los secretos los secretos se guardan porque si ejemplo cuando yo tengo tú tú tienes confianza conmigo de contarme algo cuando tú y yo somos canchanchanes o pareja o algo yo cuando ya tú y yo no tengo en la misma línea no puedo tirar tu código para adelante porque entonces yo me vería como un traicionero me entiende bueno yo lo veo depende ajá todo dependiendo porque si es a tu protección no 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 después una preocupación pero ustedes no me preguntan pues depende de qué bueno yo lo guardo espérense vamos a hablar si usted es mi amigo y usted tiene la confianza de contarme eso yo se lo voy a guardar pero si es que yo me entero por ahí ok a mí me puede mire y ahora tú este enemigo ahora una preocupación eso por la gente ella dice ella dice que no si ella hace ese enemigo de una gente dice que ella si tú le cuentas un secreto ella no lo dice pero si se enteró por ahí no fuiste tú que se lo contaten no es un secreto tuyo entiende entiende porque se enteró por ahí ella lo ríe en el barrio claro mi amor la viejita chismos porque usted es mi amigo usted no tuve la confianza de decímelo y si no te incumbe ese secreto para que tú tienes que saberlo el secreto si tú te enteras de que fulanito le está pegando los cuernos fulanita pero eso es ello para allá y tú te enteras para que tú tienes que estarlo regando si eso no son problemas tuyos para que tú coge la demanda no problemas tuyos porque no ustedes están pegando su cuero pero déjame decirle que no haya que le están pegando cuernos entonces para que se coge la demanda o sea no le encuentro sentido a que tú te coge una demanda que no es tuya ni tapas estamos hablando de los secretos de los secretos ya ustedes saben mis amigas bellas que las amo si ustedes tienen algo decime un secreto díganmelo díganmelo tuyo para poder hablar si espérate porque si yo me entero por ahí va a quedar frita porque lo voy a regalar todo el mundo y la mujer no te dan problemas por eso la mujer es mía yo soy muy muy buena amiga pero me tienen que contar la cosa porque si yo me enteré por otro lado diez años después y sugerido todavía no habla ya me pueden dejar hablar y de cállate la boca ya ahora bien hasta la maldita pregunta se me olvidó porque yo no tengo ahora habla pero calma que no te pongas así de los secretos si no lo guarda yo iba a decir que ve a mí se me vio una cosa que iba a decir que estaba la confianza de contarme todos los secretos porque ejemplo ustedes me dicen algo ahora y al poco práctico se me olvida usted tiene que cuando usted me llega a contar un secreto tienen que contármelo dos veces ustedes quieren que yo lo guarde en secreto también hay secretos está bien que uno lo guarda pero si un ejemplo es para tu defender si un ejemplo espérate si un ejemplo tú me andas metiendo al medio y yo te estoy guardando un secreto un ejemplo va a poner tú y si tú una palomería por ahí y tú me la contaste y después tú bien y me quiere meter medio a mí como que fui yo yo te rompo la madre yo te rompo la madre ahí mismo te rompo el dos mire manito te fue mi casa y me dijo tío 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 mire palomo coja su demanda usted como tú me mete la vuelta a mí me entiende que que fue y esa gandería de familia se sintió mal con lo que yo dije pero como no sé yo digo es un tipo de persona hablando de los secretos anteriormente claro que si usted me cuenta algo en su momento de confianza y llegamos a ser enemiga yo por ningún momento lo voy a tirar al aire pero si usted sale a parte de mi pajarita pajarito y yo me entero amor lo voy a acabar lo voy a despeluñar como una piraña claro porque no somos locos un discurso que ya vio ahí claro mi amor no quiere decir no impírate bueno señores nada yo espero que le que le haya gustado este post acá con las chicas la segunda parte en la tercera parte va a ser un poco va a ser un poquito más variado que vamos a tener gente nueva debatiendo con ellas o sea otra 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 chica con otra mentalidad que pueda enfrentarse a ella vamos a ver si hacemos algo diferente pero tiene que comentarnos ahí si le gusta la idea en los comentarios aprovecha y dígalo o en instagram si lo están viendo que se yo a comente ahí si le gusta si le gusta la idea que quieren ver o que quiere de que quieren que hablemos en este porque con la chica de familia disculpa para el otro post que queremos hacer una actividad nueva de lo que habíamos hablado de poner pregunta en instagram y escriben yo pensé eso en esta tarde loco yo dije cuando tú me hablas de que están aquí las mujeres yo dije cualquiera 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 la pone a ella misma que que hagan preguntas lo vamos a hacer preguntas y entonces entonces la respondemos por aquí oigan estén activos a cualquiera de los instagram o sea los cuatro instagram para que metan preguntas y la ponemos y la respondemos atención a los tigres mis amores no me hagan preguntas o cena porque no es esa no es la actividad que vamos a hacer y para despedir esto tigres por favor quieran ser mucho tengan amor propio de gente están dando atrás de las mujeres que no lo quieren y dejen de esa persona esto es clandestudio y otra cosa mi amor si tú no me tienes 100 pesos no se lo eche de líquido ahí va cómprate algo y una tostada y cómetela que se van a morir desayúrese primero desayúrese primero